La ministra de la Suprema Corte mexicana, Yasmín Esquivel Mosa, negó los señalamientos del supuesto plagio de su tesis. La funcionaria denunció haber sido ella a quien copiaron su trabajo académico. Sus declaraciones llegan después de que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, informara que su tesis tenía un alto nivel de coincidencia con otra presentada hace un año.